Iniciamos con las noticias este jueves y no son nada agradables. Desafortunadamente, una adulta mayor en Mapas Tepec fue levantada. Aquí le contamos más detalles y las imágenes exactas del momento de este lamentable suceso. La mañana del pasado miércoles secuestraron a la empresaria de una ferretería, Olga Alfaro, quien fue levantada por hombres a bordo de una camioneta. La adulta mayor caminaba sobre una banqueta en el municipio de Mapas Tepec, Chiapas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.20 horas sobre la calle 20 Poniente a la altura de Abarrotes, la central. Todo quedó captado por una cámara de seguridad ubicada a metros del lugar de los hechos. En el video se puede apreciar cómo la mujer caminaba sobre una banqueta cuando de repente una camioneta blanca de doble cabina se aproxima y descienden sujetos armados, mismos que suben a la mujer por la fuerza y escapan del lugar. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que inició la integración de la carpeta de investigación por la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares. La Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía de Distrito inmediatamente después del hecho inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Olga N. Informo para Noti 13, Mayra Ramírez.